les prometo desde ahorita que ella ya no va ya no va a poder hablar más de mí nunca mira para empezar yo trago como cocho cojo mamo y lo que sea hable o no hable de ti yo no dependo de las redes sociales como tú comprenderás quieres llevarme a corte vámonos razones tengo porque mis hijos ahorita no tienen redes sociales pero las tendrán y yo no quiero que ellos estén fijándose en personas así como tú que incitan a la violencia otra cosa si te demandé fue por seguridad mía y de mi familia porque obviamente al hombrecito solamente le gusta que le digan puros comentarios buenos aquí en la artistiada no es así todos los artistas tienen comentarios buenos y malos lo que pasa que a ti te enoja que uno te diga la verdad y por último una de las verdades que voy a decir peso pluma empezó desde el 2022 a pero como le ha ido a ese chamaco ha subido como espuma lo que otros quisieran y no pueden bye